Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes con todos, con todas. Bienvenidos y bienvenidas. Gracias por estar con nosotros en nuestra secuencia de Zona Franca. Hoy tenemos un tema súper especial, una invitada especial también. Vamos a aprender muchísimo sobre el manejo de redes sociales para la empleabilidad. Mi nombre es Beruz Kauchofen, trabajo aquí en la asociación Record y estoy muy feliz de poderlos acompañar el día de hoy. Por favor escríbanos en el chat desde qué ciudad se conectan, de qué universidad, de qué institutos son, nos gustaría leerlos. Cuéntenos por favor si ya estuvieron en el programa presencial de la asociación Record, si ya llegamos a tu ciudad, si estuviste con nosotros, si nos sigues en las redes sociales, nos gustaría muchísimo, muchísimo leerte, leerlo. Bueno, como yo les decía, nosotros estamos, ya esta es nuestra tercera zona franca. Tenemos todavía más eventos por ustedes. El próximo mes hemos preparado nuevos temas también. Siempre ustedes pueden escribirnos, ya saben, sugiriéndonos temas al final de esta zona franca, les vamos a pasar una encuesta y ustedes nos pueden decir qué temas les gustaría que abordemos en el futuro, ¿no? ¿Qué les gustó, qué no les gustó y qué podemos mejorar? Los vamos a leer con mucho cariño. Bueno, ahí nos está escribiendo Natalia. Buenas tardes, Natalia. Tomasita Peña también. Emi, por favor, díganos de qué ciudad se conectan, de qué universidad, de qué institutos son. Desde Sayán, Sayuri Quispe, bienvenida. Desde Puno, Jesse, ¿cómo están por allá? Bueno, yo les voy a ir presentando mientras ustedes se presentan también y nos conocemos. Yo les voy a ir presentando a mi invitada del día de hoy. Con ella vamos a hablar sobre el manejo de redes sociales para la empleabilidad. Yo le doy la bienvenida a nuestra invitada, súper experta, apasionada por el mundo de la gestión humana. Ella es Anita Hirakawa. Ella es administradora de empresas de la Universidad Católica. Tiene un máster en gerencia y administración de la UPC EOI, con más de 20 años de experiencia en casi todas las áreas de desarrollo humano, reclutamiento y selección, aprendizaje, desarrollo, compensaciones, desempeño, talento en diferentes empresas. Y tiene esta frase tan linda que a mí me encanta, las personas hacen la diferencia. Bienvenida, Anita. Gracias por estar con nosotros. Estamos muy felices y contentas de recibirte a nuestra zona franca aquí en la asociación Ferreico. Hola, Veru. Muchísimas gracias más bien por la invitación y feliz de estar aquí con ustedes, compartiendo un poquito de diferentes temas, ¿no? Y sobre todo porque creemos que esto ayuda mucho a desarrollar y potenciar la empleabilidad en los jóvenes, ¿no? Y en general, ¿no? En nuestro país. Así es. Así que esta zona franca va a quedar grabada. Chicos, si lo quieren volver a ver, si le quieren volver a ver, pueden repetirla cuantas veces ustedes quieran. Va a estar en nuestro canal de YouTube. Pueden pasar la voz. Y, bueno, Anita, esta pantalla es toda tuya. Gracias. Listo. Muchísimas gracias. Hola a todos. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por estar aquí. Como Veru les había comentado, el día de hoy lo que vamos a ver es el manejo de redes sociales para la empleabilidad. Cuando Veru me comentó de este tema, me puse a pensar un poco cómo abordar estos conceptos, ¿no? Para los que me conocen, yo no es que use muchas redes sociales. De hecho, empecé mi carrera trabajando en todo el tema de selección. Y justo le contaba hace un rato a Veru que trabajaba mucho con CVs físicos, ¿no? Pero los tiempos cambian, la velocidad, la tecnología cada vez hace que tengamos que reinventarnos, ¿no? Y en los últimos años, la forma más efectiva de buscar personas para una posición es a través de una red social profesional que yo creo que muchos conocen, que es LinkedIn. Entonces, dándole un poco vueltas, conversando con mi equipo, empezamos a armar esta presentación. Y un poco lo primero, ¿no? Las redes sociales nacen como una forma de conectar personas en el mundo virtual, ¿no? Yo creo que muchos de ustedes tienen su Instagram, su Facebook, no sé, hay otras redes como Pinterest. Pinterest. Y aquí están un poco estas redes WhatsApp, YouTube, que mucha gente lo está usando, Twitter para comentarios, ¿no? Y creo que también muchos deben ser usuarios de TikTok. Entonces, con estas redes tú te encuentras con personas, con amigos, que muchas veces no puedes ver de manera presencial, ¿no? Pero que a través de la tecnología igual están cerca. Entonces, estos son algunos logos que traemos. No sé, ahí cuéntenos un poquito por el chat, ¿cuál es la red que más usan? A ver si nos pueden comentar. Ahí los leo, no sé si quieren compartir. Si es TikTok, si es Instagram, si es YouTube. O si usan LinkedIn. ¿Qué? ¿Qué? Acá todavía siguen colocando. Estoy leyendo ahí desde San Ignacio. WhatsApp e Instagram. Muchas gracias, Lucía. Los demás chicos, ahí no se han parado. Facebook, TikTok, Instagram, WhatsApp. Perfecto. Sí, miren, dentro de un estudio, en Statistic, justamente la red que más usan, Facebook. Sí, y WhatsApp. Facebook es una red que yo creo que se usó mucho hace unos años. Hoy Instagram le está mandando un poco de terreno. Y TikTok, creo que TikTok se está poniendo bien de moda. Pero la red social que más usuarios tiene es Facebook, ¿no? También es la red más antigua. Y Facebook normalmente busca reinventarse cada vez, generar nuevos features, nuevas funcionalidades que hagan que sigan usándola. Y aquí las redes, de hecho, WhatsApp. WhatsApp es una red social más de comunicación, pero que hoy creo que la mayoría usa para hablar con grupos de amigos. Incluso dentro del trabajo, nosotros también creamos grupos de trabajo en WhatsApp y vamos comunicándonos con diferentes entornos, diferentes compañeros. Ay, perdón, se me fue una hoja. Esas son las redes sociales. Nosotros, por otro lado, también tenemos lo que se denominan las redes sociales profesionales, que lo que buscan es ayudar en tu empleabilidad, insertarte en el mercado laboral. Yo, cuando estuve un poco revisando esto, de hecho, LinkedIn es la más conocida y la más usada. Pero también hay otras, ¿no? Como Vivi, que sí me acuerdo que en algún momento estuvo aquí, que te ayudaba como a relacionarte con otras personas de tu entorno o que tú quisieras, o del sector en el que tú quisieras desarrollarte. Y después acá hay otras, Yammer, Slack, ¿no? Freelancer, Behance, que lo que buscan es ayudar a generar espacios en el mundo profesional. ¿Conocían ustedes esas redes sociales profesionales? Yo no pensé de verdad que hubieran tantas. De hecho, LinkedIn, que es la que usamos, pero las otras, y Vivi, que en algún momento la exploré, pero de las otras, ah, y Universia, que también en algún momento se usó, ¿no? Y acá un poco comentarles sobre LinkedIn. De hecho, LinkedIn tiene ya más de 610 millones de usuarios y está presente en más de 200. Yammer también por la universidad. No, no sabía. Está presente, bueno, LinkedIn está presente en más de 200 países. Hoy, para nosotros, desde el lado de reclutamiento y selección, hola, hola, ¿qué tal? Es una de las formas o fuentes de reclutamiento que más usamos, que nos ayuda en la búsqueda de perfiles. Si bien es cierto, publicamos igual a través de universidades, publicamos en Boomerang, en CompuTrabajo, ¿no? Publicamos en diversas páginas de empleo. Vemos que también una fuente bien efectiva es LinkedIn, donde se pueden publicar avisos, o donde también hacemos búsqueda directa de candidatos con ciertos perfiles, ¿ya? En este caso, algunos tips o consejos cuando ustedes usen LinkedIn. Lo más importante es que tengan su perfil actualizado, ¿no? Que pongan la empresa en la que actualmente están trabajando o la última en la que trabajaron. Coloquen los estudios que ustedes tienen o que ustedes están haciendo. En algunos casos, cuando estamos hablando de algunas profesiones donde la parte de certificaciones es importante, como por ejemplo diseño o tecnología, es importante que puedan colocar todas aquellas certificaciones que ustedes han ido adquiriendo o ganando en este tiempo. Es importante que también coloquen una foto y una foto actualizada para poder identificarlos. Otro punto importante dentro del LinkedIn es que puedan colocar aptitudes que ustedes tengan, ¿no? ¿Cuáles son aquellas materias, conocimientos que ustedes dominan? Muchas veces hoy en perfiles de diseñadores vemos, ¿no? Todas aquellas herramientas que conoce, perfiles de tecnología, todos aquellos software que manejan. En perfiles de recursos humanos también vemos aptitudes en cuanto a manejo de competencias, manejo de compensaciones, etcétera, ¿no? En temas técnicos también, qué es lo que manejan, no sé, qué cursos, metalurgia, mecatrónica, etcétera. Y si ustedes pueden tener recomendaciones también de personas con las que han interactuado, sería genial porque eso a nosotros nos da como información de que también pudieron haber realizado un trabajo. Un tercer punto es que ustedes tengan sus contactos actualizados, ¿no? Para que también sea fácil entablar una comunicación directa con ustedes cuando el reclutador hace una búsqueda focalizada. La cuarta es una información pertinente y relevante. Y acá un poco lo que quiero decirles es que sea información laboral, ¿no? Finalmente esta es una red social laboral donde te están viendo como un posible colaborador de alguna empresa. Entonces acá es mantener un perfil laboral, un perfil acorde con lo que se espera de un profesional en tu carrera, ¿no? Y por ejemplo también hacer las publicaciones que tú puedas hacer, ¿no? Lo ideal es que sean relacionadas a tu rol o a aquellos temas en los que te gustaría que te identifiquen como alguien experto o conocedor. Y aquí también cuando hablamos de pertinente hablamos de la foto, ¿no? O sea, a veces eso pasaba mucho con los CVs, ¿no? Cuando te decían tienes que poner foto. A veces creo que muchos poníamos la primera foto que encontrábamos, ¿no? Que podía ser una foto casual o una foto, no sé, social. Y eso no te ayuda cuando estás en un proceso de búsqueda. Entonces lo ideal al ser una red social profesional nuevamente es que puedan poner una foto lo más valga la redundancia profesional posible o aquella en donde te identifique, te haga ver como parte de lo que tú estás buscando. El tema de networking también es importante, ¿no? Aquí es importante que ustedes puedan seguir empresas que nos interesan porque muchas veces los reclutadores de estas empresas publican las ofertas a través de las publicaciones de LinkedIn. También es importante que ustedes puedan hacer networking y conectar con personas de su sector, de su rubro, porque cuando tú haces una búsqueda puedes encontrar un perfil y te salen los perfiles similares, ¿no? Entonces muchas veces por relación empiezas a llamar también a personas relacionadas a tu primera búsqueda. Entonces si ustedes tienen en su contacto personas que trabajan en empresas que a ustedes les interesan o que están en un rubro que a ustedes les interesa o que hacen lo que a ustedes les interesa y son referentes, es bueno que lo tengan como contactos para que puedan como estar dentro del alcance de búsqueda de un reclutador. Y otro punto que justo conversábamos también con personas de mi equipo es los marcos de fotos, ¿no? LinkedIn te permite hoy poner marcos de fotos donde tú estás como open a la búsqueda de empleo o el tema de hiring de que la empresa está contratando. Entonces es algo mucho más llamativo. Aunque creo que son funcionalidades que ha ido colocando LinkedIn en todo este tiempo. Otro punto es que ustedes puedan colocar justo palabras clave o puedan poner en el título aquellas palabras que ustedes quisieran que los identifiquen, ¿no? Por ejemplo ya si eres psicólogo, psicólogo organizacional de qué tipo, si eres administrador, si eres ingeniero, si eres un especialista en qué es lo que te gusta. Algunos yo he visto que es apasionado por la tecnología, ¿no? Entonces son frases que hacen que la persona tenga una identidad digital, le llamamos hoy, ¿no? Todo este tema de cómo tú apareces en las redes, cómo te identifican, cómo te ven, ¿no? ¿Por qué? Porque esto ayuda cuando un reclutado, normalmente cuando tú buscas pones palabras claves y el sistema o LinkedIn te da sugerencias. Entonces es importante que ustedes puedan colocar acá qué es lo que hacen, cuáles son sus especialidades, qué les apasiona, para que sea mucho más fácil la búsqueda. Y otro punto que también justo comentaban los chicos es cargar un solo CV, ¿no? Que muchas veces como actualizamos información hay muchos CVs cargados, ¿no? Entonces ahí lo ideal es que ustedes puedan limpiar esta información y poner el CV más actualizado, ¿no? Ahí lo pueden ver en el tema de perfil, ajustes, privacidad de datos. Y ahí ustedes activan un solo CV y borran las versiones antiguas. Otros consejos, el tema de activar el sistema de alerta de empleo. Yo creo que una de las cosas que la tecnología, las cuales la tecnología te ayuda cuando estás buscando empleo, es que tienes estas campanitas, estas alertas que te permite, si tú has buscado empleo en una empresa o quieres un empleo en algún sector específico, te permite así como en YouTube, como en Instagram, te va avisando, ¿no? Que ha salido algo nuevo. Entonces tú puedes postular y puedes tener en cierta manera la prioridad o no se te va a pasar el tiempo de postulación, porque cuando el tiempo de postulación se cierra ya no se aceptan más. Y cuando postulen, es importante que ustedes puedan leer el perfil que cargan las empresas, ¿no? Que puedan ver los requisitos, qué tanto ustedes cumplen con esos requisitos. Es importante también que puedan leer las palabras que se colocan para que puedan adecuar un poco su experiencia a estas palabras. Con esto no digo de que cambien su experiencia, ¿no? Sino que muchas veces, como son motores de búsqueda los que están detrás de estas plataformas, la coincidencia hace que el sistema pueda lanzar un perfil al reclutador, ¿no? Más rápidamente que otro, cuando cumple con ciertas palabras que tú buscas. Entonces sí es importante que puedan revisar estas palabras, ¿no? Para que la búsqueda o el search haga que su perfil sobresalga frente a otros. Y algo importante, bueno, y eso en verdad es, sea tecnología o sea a través de LinkedIn o sea a través de cualquier otro medio, siempre averigüen sobre la empresa, ¿no? Muchas empresas están, o creo que ya todas las empresas estamos en LinkedIn y ponemos siempre información sobre la empresa, sobre lo que ofrecemos, cómo somos, nuestra cultura. Pueden ver también colaboradores que están trabajando en las empresas, ¿no? Entonces, y ahí ustedes también lo que pueden ver es, oye, ok, ¿me interesa o no me interesa trabajar en esta empresa? Me parece que el propósito, que el rubro es lo que yo busco. Yo conozco gente en estas empresas como para poder hacer todo este networking, este contacto y saber cómo me va. Entonces, sí creo que este, en algún momento siempre lo comentamos, ¿no? O sea, la búsqueda de trabajo es un trabajo en sí. Entonces, sí hay que dedicarle tiempo. No es que yo vea un aviso, ya, pum, mando mi CV tal cual está. No me preocupo de actualizar, no averiguo y veremos si es que me llaman, no me llaman y si me contratan, no me contratan, ¿no? Una de las cosas que sí vemos mucho es que mientras más te prepares para la búsqueda de trabajo, para el proceso de reclutamiento, de búsqueda, las probabilidades de éxito son mayores y de que te contraten. Y un punto mucho más importante es que si tú tienes los mismos propósitos, estás alineado con los valores de la empresa y ya has averiguado previamente, lo más probable es que te guste estar en esa empresa, te sientas cómodo, cómoda, te sientas bien comprometido, comprometida. Y eso hace que tu desempeño sea mucho mejor, tu permanencia mayor y al final los resultados sean positivos tanto para la empresa como para ti, ¿no? Y nada, esos son un poco algunos tips. Un tema que sí no les comenté mucho en las redes sociales es que así como en las redes profesionales como LinkedIn debemos tener cuidado en lo que colocamos, en lo que, en la foto que coloquemos. Siempre es importante que también en las redes sociales tengamos cierta, no sé, cautela o sepamos bien qué colocar y qué no colocar, ¿no? No es que nosotros busquemos por Facebook, por Instagram, pero sí siempre es importante igual cuidar nuestra imagen, ¿no? Porque finalmente puede ser que tengan amigos en la empresa y alguien vea y se comente algo o se interprete algo que no es, ¿no? Entonces, cuidemos nuestro aspecto, nuestra identidad digital, como decimos, tengamos cuidado, ¿no? Y seamos profesionales tanto en las redes sociales como en las profesionales. Entonces, eso es, es una exposición cortita porque yo sí creo que es un tema bien acotado, pero aquí básicamente es, y yo creo que es mucho, que tanto actualizamos la información, que tanto damos una imagen correcta y que tanto la tecnología nos ayuda a hacer una búsqueda más eficiente de empleo haciendo un mejor match con las empresas. Hoy incluso hay sistemas de inteligencia que te ayudan a buscar dentro de una gama de candidatos a nivel digital el candidato que pueda ser mejor fit con tu empresa y con tu puesto. Entonces, por eso es importante que ustedes puedan darse este trabajo de revisar qué es lo que la empresa busca, qué tanto su CV está alineado y todos estos puntos, ¿no? Y que después, y también para que ustedes tengan una buena experiencia en el proceso y en la incorporación. Y eso es todo en cuanto a esta presentación. Es una presentación cortita, justo a ver, me decía cuántas veces. Súper precisa, además, te has dado como los tips más claves de todo esto y qué importante es prepararnos, como dices tú, ¿no? No simplemente postular por postular, sino hacer todo un trabajo previo, prepararnos, ¿no es cierto? Para poder tener éxito también. Sí. Te comento que, bueno, hay gente de Puno, de Trujillo, nos dicen que ha sido una excelente exposición. Por acá, bueno, hay una pregunta de Nicolás. ¿Cómo se debe de responder con las preguntas en expectativas salariales? Ya, está bien, está bien. Eso es para entrevistas. Pero sí, esa es una pregunta que muchas veces hemos escuchado cuando a veces hemos ido a dar algunas charlas. Si nos preguntan qué debo responder, debo decir. Ya, mira, ahí yo te voy a dar mi punto de vista. Nosotros muchas veces preguntamos, no, muchas veces no, al menos de mi lado y siempre he manejado su práctica, es preguntamos sobre el tema salarial porque necesitamos ver qué tanto la oferta que nosotros tenemos realmente se adecua a lo que el candidato busca, ¿ya? No es que si tú sales a decir un monto, por eso te van a descartar. Si tú eres la persona que tiene el perfil, la empresa lo que va a ver es qué tan desfasado está. O sea, al menos vemos eso, ¿no? Qué tan desfasado está, qué tanto podemos llevar esa oferta, si es que es superior, ¿no? Y darte la oferta de manera abierta y directa, ¿no? Bueno, algunos candidatos sí me han dicho, no, prefiero no dar la información y en verdad si ustedes se sienten cortos, están en todo su derecho, pero yo sí creo que ayuda al reclutador saber cuánto quieren ganar porque es una manera de poder darles una oferta o de poder saber también si nosotros estamos dentro de la oferta, ¿no? Entonces, creo que es poner las cosas sobre la, al menos nosotros somos súper, siempre ha trabajado en empresas súper serias donde esta información nos ayuda a hacer una mejor oferta, ¿no? Excelente. Así que por favor contesten, contesten porque si no después sí va a ser medio complicado ver qué le damos y después, normalmente cuando hay cierres las negociaciones se alargan más cuando no hay un monto sobre la mesa. Excelente. Hany dice, las fijas y precisas, ¿a qué se referirán las preguntas? No, creo que por los tips, los tips para el LinkedIn. Ah, ok, perfecto, perfecto, está muy bien, excelente exposición. Bueno, chicos, no sé si tienen alguna pregunta, algo más que podemos aprovechar. Anita además que está aquí a hablarnos de este tema tan importante, el manejo de las redes sociales para la empleabilidad. Si no hay ninguna otra pregunta, a mí me gustaría pedirte unas palabras finales, Anita, nos quedamos, de hecho nos has hecho una presentación súper corta, pero muy potente además porque es como que los tips más importantes, más relevantes que necesitamos, ¿no? Para poder tener éxito en la búsqueda de empleo. No sé si tienes alguna palabra final, algo. Para poder tener éxito en la búsqueda de empleo. Ya, ahí, mira, una de las cosas es que hemos visto en personas que recién van a agresar es, a veces hay como, no sé si es frustración o es desilusión, ya, porque muchas veces yo he escuchado personas que recién van a agresar que te dicen, oye, pero todas las empresas piden experiencia y yo no tengo experiencia, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a tener experiencia si no me dejan postular? Entonces, ahí, yo sí creo que en verdad, si bien es cierto, muchas empresas están buscando la experiencia porque es una forma de que la curva de aprendizaje disminuya. También hay otras empresas que están buscando gente sin experiencia porque finalmente lo que la empresa busca es formar. Entonces, no se desanimen, traten de buscar alguna empresa que apueste por el potencial de personas que recién van a agresar. Y en el caso de ustedes para sus redes sociales, sus redes profesionales, es, trabajen mucho con las asociaciones de las universidades, ¿ya? O sea, esa es una de las fuentes también fuertes. A veces nosotros contactamos asociaciones de universidades porque nosotros no solamente vemos, bueno, menos desde mi lado, la parte académica o la parte de conocimiento, sino también esta otra parte de que también puede relacionarse con grupos, con personas, ¿no? Toda la parte de habilidades blandas o soft skills. Entonces, si ustedes pueden juntarse con grupos de sus universidades, eso puede ayudarlos. Entonces, Eva también pregunta, ¿qué podamos resaltar en LinkedIn cuando alguien no tiene experiencia laboral? Actividades extracurriculares, ¿no? Justamente esto, participaciones en asociaciones estudiantiles, no sé, si tienen algún deporte, si han trabajado. Muchos chicos que no tienen experiencia laboral han hecho mucho voluntariado, han hecho intercambios, intercambios, o han ido a otras universidades y han hecho, no sé, pues, este trabajo con esas universidades, han organizado conferencias, ¿no? Esas son como actividades que enriquecen tu información pre-laboral, ¿no? Y te ayudan igual como reclutador porque sí tienen que poner igual algo, ¿no? Siempre es bueno. En LinkedIn debemos de poner todas nuestras experiencias laborales o solo, no, todas. O sea, a ver, en verdad sí, lo ideal es que en LinkedIn sí te dejan poner todas, ¿no? Pones desde la más actual a la más antigua. Lo más actual siempre primero para que la, y las fechas para que tú puedas como rápidamente ver, oye, ¿qué estás haciendo ahorita, no? Y en verdad hoy las que estuvieron trabajando más años, no, todas. Yo sí te diría, pon todas las que tú puedas poner, ¿no? Ahora, si has estado un mes en una empresa, ahí sí tendrías que pensarlo porque estuviste solo un mes, ¿no? O días, ahí creo que no es tan relevante. Ahí es como tienes que decidir qué pones y qué no pones. Pero a veces cuando tú no pones, lo que el reclutador ve son huecos, ¿ya? Y claro, ¿por qué hay tantos huecos? Eso también es un cuestionamiento. Y muchas veces filtras por eso. ¿Los voluntariados cuentan? Sí, sí, de hecho. Sí, de hecho, de hecho. Hay organizaciones que incluso lo que buscan es qué actividades o qué actividades de voluntariado o extracurriculares ha desarrollado la persona cuando sabemos que no tienen experiencia laboral. Incluso cuando la tienen. A veces revisamos mucho estos conceptos de voluntariado hoy porque hoy muchas empresas se están preocupando por todo este tema de impacto, ¿no? De sostenibilidad, todo el tema circular. Entonces, sí es importante. Los reconocimientos. Por ejemplo, Innovation Challenge se puede colocar. Sí, sí. Sí, si tienen algún premio por el haber participado. Miren, hay un montón ahorita de concursos dentro de las universidades. Hay uno que creo que tiene UCIL que también promueve todo el tema de emprendimiento. Y si ustedes han estado ahí, bacán. Hay uno que la vez pasada me dijeron que era un challenge de negocios que hizo una universidad. Si participan en hackathons, en datatons, pero bueno, hackathons o en algún evento que son premiados por algo, también creo que es súper bueno que lo ponga. Voluntariado respecto a mi carrera, no necesariamente. Yo sí creo que puede ser en general cualquier voluntariado porque te habla de que la persona está teniendo intereses diferentes. Y eso también te ayuda, ¿no? O sea, tampoco ponga una lista de 20 voluntariados porque finalmente lo importante, si ustedes pueden colocar en su CV, es la experiencia que ustedes tienen y el conocimiento. Pero si no tiene mucho por poner, pueden poner voluntariado. No puede ser cualquiera. Sí. Perfecto, perfecto. Bueno, chicos, no sé si alguien se anima a hacer una pregunta más. Creo que ahí están todos atentísimos. Anita, no sé si tienes alguna recomendación final para terminar nuestra zona franca, mi sensación. No, o sea, lo único es decirles, miren, yo sí creo que a veces, en algunos casos, en algunos casos la tecnología es complicada, es compleja, pero yo sí creo que la tecnología hoy nos está ayudando a ser más eficientes. Bueno, desde el punto de vista reclutador en nuestra búsqueda y para las personas como las que están buscando trabajo también, porque tienes una infinidad de sitios donde puedes buscar, o sea, LinkedIn es una donde te consolida un montón de cosas, pero tienes las empresas, tienes páginas laborales, entonces, y también hace que creo que conectes, porque incluso pueden buscar no solo acá en Perú, pueden buscar fuera. Es más, nosotros también podemos buscar fuera. El voluntariado como experiencia, sí. Sí, el voluntariado es como una experiencia, pero no, o sea, a lo que voy, si tienen experiencia laboral, mejor pongan experiencia laboral y el voluntariado como un adicional. Pero si no tienen experiencia laboral, pueden colocar sus voluntariados y súper, porque eso ayuda. Excelente, es una excelente opción, porque de verdad que esa es una preocupación muy grande de los chicos, ¿no? No tengo experiencia laboral, no tengo experiencia laboral. No, pero también, miren, algunos han sido asistentes de cátedra. Claro, no son remunerados, pero es una experiencia prelaboral, ¿no? Asistentes de cátedra. O de repente han ayudado. Han sido docentes. Sí, o han ayudado en el negocio familiar, efectivamente, o han sido docentes, no sé, pues en sus tiempos libres. Uno no lo ve como empleo a veces, porque no te remuneran, o porque la remuneración es muy bajita, o no tienes un contrato. Pero son experiencias que te dan un bagaje laboral, te dan exposición hacia ciertas situaciones que después te ayudan en el trabajo. Entonces, igual que el voluntariado, ¿no? Por ejemplo, los que trabajan para Techo, para GUF, para varias organizaciones, para LUF, no sé. Excelente, excelente, sí, tienes muchísima razón. Incluso una vez creo que vi uno donde ponían catequista, ¿no? Entonces también, creo. Sí, o sea, pero que eso no deje el tema laboral fuera, ¿no? Claro, perfecto. Vamos a ponerlo en un balance. Listo. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias, Anita, gracias por haber estado con nosotros, por compartirnos todo tu conocimiento, de verdad que ha sido preciso, han sido las fijas, como decían por ahí, y te agradecemos muchísimo. Nosotros, bueno, nada, nos despedimos hasta nuestra siguiente secuencia de Zona Franca. Gracias, Anita, por haber estado con nosotros. Y con nosotros será hasta el próximo mes para hablar sobre más temas de empleabilidad, más temas para tu desarrollo profesional y personal. Suscríbanse, actívense, activen la campanita para que no se pierdan nuestras próximas charlas, entrevistas, ¿sí? Vamos a tener durante todo el año muchas zonas francas que aporten con su desarrollo personal y profesional. Síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, LinkedIn. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima vez. Cuídense. Chao, chao. Chao. Chao.